Hola, hoy os vamos a mostrar una recopilación a modo de recordatorio de algunos de los vídeos de decoración, cambio de aspecto, modernización de enseres que hemos hecho a lo largo de estos años. Le cambiamos el aspecto y modernizamos con pintura estos marcos elípticos y también estos otros rectangulares. En cada uno utilizamos una técnica diferente, una con pincel y la otra salpicando pintura. Podéis ver el proceso paso a paso en los enlaces que van saliendo en la pantalla. Pintamos estas dos cajas. Una era decorativa en la que utilizamos una plantilla de papel y diferentes técnicas de pintura. La otra es un costurero, a este le hicimos dos pruebas. Una era repararlo para dejarlo en su estado original y también le hicimos un cambio radical. Uno de nuestros trabajos más laboriosos fue modernizar con pintura unos muebles de comedor. Un proceso completo de transformación. También pintamos una mesa redonda de despacho y le colocamos un vinilo haciendo una pieza única y exclusiva. A estos dos cuencos decorativos de madera y cerámica le aplicamos unos cambios radicales con sus pinturas específicas. Por último transformamos unas tablas de madera vieja en una lámpara, una bandeja y un original perchero. Os recordamos que tenéis estos vídeos completos y otros muchos más en el canal. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.